En una época que estaba con un cochinero que se había quedado sin dientes, era mentira, porque el muelón tiene bonitos dientes, es bien rico Luis Miguel, yo lo conocí. ¿Entrevistaste? Me quise entregar. ¿Dudaste? No dudé. ¿La pesaste? Te soy sincero, con Luis Miguel no dudo, voy, voy para la paz, me entrego. Mira, yo he dicho que a los 70 años, sí o sí, una chandadita me va a dar. Yo no me voy a morir sin sentirla. ¿No me voy a morir sin sentirla? ¿Marquito? ¿En serio? Escúchame, déjame ahí, déjame ahí. ¿Y si Marcelo lo ve? ¿Te entrega o no? No, nada que ver. ¡Entrégate! ¡No te siento! Uy, tiene buena voz, ¿no? Sí. Sí, de verdad, tú estás bien. ¿No sabés dónde mejoró su cuerda vocal? ¿No sabés dónde mejoró su cuerda vocal? Con esto, con esto mejoró la cuerda vocal. ¡Allá! Con esto mejoró la cuerda vocal. ¡Jorjito Rodríguez! Buena, buena, buena. ¡Jorjito Rodríguez te ha mandado un presente, Junio, por favor, abre. ¿Por qué mejoraste la cuerda vocal? ¡Jorjito Rodríguez, por favor! ¡Eso te la arregla! ¡La puntita! Por favor. Pero muéstralo, muéstralo. La conoce bien, ¿no? Pero abro y cómetelo. Pero abro y cómetelo. Pero abro y cómetelo. Tienes que abrirlo y tienes que... No, antes de comerlo tienes que mostrarlo. Claro. Y dile a la gente que eso te arreglo en las cuerdas vocales. Claro. Y a partir de ahora eres soprano. ¡Jajaja! ¿Con eso aprenderá al español? Buena, bueno. Tienes un chispazo, Fido Dido. ¡Fido Dido! ¡Fido Dido! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Escima es negra como le gusta! ¡Bien! Como soy... Mira, gracias. Muchísimas gracias, en verdad. Pero como soy buena gente, yo voy a invitar a mi abuelo. ¡Jajaja! ¡Tú arranca! ¡Tú arranca! ¡Tú arranca! ¡Un segundo, segundo, segundo! ¡Segundo! ¿Te has visto? ¡No, no, no! ¡Abiuncito! 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 ¿Pero por qué, Marco? ¡No, no como dulce! ¡No como dulce! ¡Está aquí, traga todo esto y me he comido dulce! ¡Abiuncito! ¡Salado el dulce! ¡Y el dulce te voy a poner el dulce! ¡Salado el dulce! ¡Papito! ¡Ya! ¡Entrégate! ¡Yo ya me he comido uno! ¿Te has comido uno? ¡A la sushi media me he comido uno! ¡Se ha comido uno y no invita! ¡Se lo comió así! ¡Este es para mí, ¿no? ¡Pero que la pruebe! ¡Pero que la pruebe! ¡Mira, mira! ¡Está bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya, ya! ¡Escúchame, escúchame! ¡Espera, espera! ¡Tú vas a morder! ¡Pero todos vamos a decir! ¡La del colegio! ¡La del colegio! ¡A la onda! ¡Uno, dos, tres! ¡Aaah! ¡El dinero se ha puesto rojo! ¡El dinero se ha puesto rojo! ¡La cola, la cola! ¡La cola, la cola! ¡Uno, dos, tres! ¡Aaah! 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 ¡No te tenés miedo! ¡Y también lo hacíamos así! ¡También lo hacíamos así! ¡Ay, ay, ay! ¡Mazado! ¡No, no, no! ¡Los convulces, no convulces! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡No convulces! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Pero, espéte! ¡El mío no se ve clarito! ¡Ahí se ve... ¡Ahí se ve clarito! ¡Espera, espera! ¡Ahí se ve clarito! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, va! ¡Va! Acosté así para ver Y chorreadito, mira, chorreadito Está buenazo Está buenazo Nero, está bueno No, estoy comiendo dulce Estoy bien saladito Saladito, no, saladito Si puedo comer con mi mano Pero tu amigo te da, te da como un cariño Dale, dale ¿Quiere? No como dulce, no como dulce Va a tener, pero es personalidad El avioncito, el avioncito El avioncito A chum bebé, a chum bebé A chum bebé, a chum bebé No, no, no Personalidad, Marcelo Personalidad Personalidad, dale besito No, de verdad que no como dulce Mira acá Te encanta, ¿no? Acá está Encima está ahí todo blanco Personalidad, está buenazo ¿No querés probar? No, pero eso que está ahí ¿Quién cosa es? ¿Cuál? Jorjito, gracias a Jorjito Le voy a contar a ustedes Por si acaso Mi hijo, Giancarlo Vilches Que ahorita es un excelente periodista Tampoco logró ese jugador Obvio ¿Por qué? Porque jugó en la academia ¿Cómo nos voy a amar mi abuelo? Todos pasan ¿Cómo nos voy a amar mi abuelo? Escúchame, pero Si es mi abuelo ¿A mi abuelo? No, sí Yo me acuerdo de él No, sí Giancarlo jugó en la academia Sí, sí, sí Niño, niño, niño Tenías ¿Qué tenías hijos? Siete, seis, siete ¿De qué jugaba? ¿Qué aprendiste? En ese entonces jugaba de volante Pero ahora juega por banda Ajá Juega conmigo también Es rápido, juega bien Pero A la banda gástrica Dice la calle Fue el único que hace ahora Gran periodista Lo que sí aprendió en la academia de él Fue a machetear a su papá Porque ahora juega en contra mía Y No, es que hemos jugado el martes Me ha mentado en la madre ¿En serio? No, no te puedo creer Ah, salió con carácter No, no, no No, di la verdad No, perdón Y el teléfono Se le perdió el teléfono Y me echó la culpa A ver Cedrón mañana va a la banca Cedrón está en la banca Está concentrado Esa alternativa A ver Luis dice Si Peña iba a la academia de Yoliño Terminaba bajo un puente Hoy en día Imposible, mi hermano Imposible No, es muy buen jugador Peña Es verdad Rápido, rápido, rápido Va a servir mucho para el fútbol Con respecto a los préstamos Ustedes deben saber mucho más ¿Cuál es? ¿Se sabrá el porcentaje De cuántos regresan? Ah O sea Porque hay préstamos y préstamos Hay equipos en donde te suma Y por el contrario Hay equipos en donde te deprime O sea He conocido jugadores que Lo llevaron a un equipo Y que La experiencia les fue mala Y nunca más volvió a ser El jugador del que se pensaba Cuando le toca el entrenador equivocado A Juan Velo No, y todo depende mucho del jugador Te cuento lo que me pasó con Gianfranco Chávez Era un chico que jugaba En la reserva de Cristal Sí, Chávez No, el que es titular ahorita En Cristal Sí, Chávez Él No tuvo reparo En irse seis meses A jugar segunda Copsol Claro No, este Por intermedio Carlos Segarra Que es el asistente Lo conocía Era asistente Orlando Lava Y yo lo vi a jugar a Chávez Y yo decía Este chico Tendría que estar jugando En primera Tranquilo Tranquilo Pero él Y jugaba todos los partidos Como si lo estuvieran viendo O sea Ahí te das cuenta El nivel de De profesionalismo Que está fuerte Competitivo Claro Se fue a jugar La rompió Regresó a hacer El año siguiente Hizo la parte del partido Con Cristal Y comenzó a jugar Hay muchos jugadores Que salen Pero todo depende De lo que quieras El enfoque que tengas El enfoque que tengas El caso de Lutiga También Fue prestado Regresó a Cristal Y ahora otra vez Prestado Porque hay muchos chicos Que como que están cómodos Y no dan ese paso Y pasa mucho Con los arqueros A veces piden Porque están cómodos Ah tercer arquero Pero el arquero Tiene que ir a jugar Es lo que quiere Romero Y lo que ha dicho Marco es importante Porque muchas veces Es mejor jugar En otro equipo Para demostrar A tu equipo Que está preparado De que estar ahí Sentado en la banca Jugar un Dos, tres partidos Por año Pierde un año de vida Un ejemplo Pierde un año de vida Entonces mejor el peruano Que resultó Por ejemplo Lo que pasó con Rebozo Con Miguel Rebozo Él está en Cristal Se va a Republicana Se va a Guaral Hace un par de años En segunda edición Y luego vuelve Con 20, 21 a Cristal Y juega titular En la Copa Libertadores Y todo lo demás Cristal hace mucho eso O sea Cristal Prestó varios jugadores Ese año Para segunda Para equipos de primera En el caso de Peña En el caso de Luna Hay jugadores Que salió de Cristal A préstamo Y que estoy seguro Que en un futuro Un año, dos años Regresa a Cristal Son jugadores Que tienen condiciones Olivares también está prestado Ahorita Olivares prestado Olivares Olivares estaba prestado Pero ahora no Olivares ya es Fue libre Ah ya es jugador De la U Ya no pertenece más a Cristal Ya no pertenece más Yo pensé que todavía Pertenecía a Cristal No, tú tuviste la oportunidad De ser prestado Tú tampoco Tú tampoco Yo fui prestado Sí En Brasil El que pertenece a Cristal Todavía es Pacheco Claro El Vitorio me prestó El Vitorio me prestó El 3 de Campinas Grande Me prestó La Bahía de Santa Catarina Me prestó El Flamengo Y yo siempre regresaba Para el Vitorio Pero no te querían o qué No ¿Qué pasa? Que Atravesé un gran momento Después llegó un entrenador Hablábamos del portugués Cada equipo Cada equipo Cada equipo Es lo que tenía Los entrenadores